¡No volvemos a encontrar mi gente hermoso! ¡Hola mundos y magnéticos de YouTube! Soy Amine del canal Giamine y soy la chica de los miércoles aquí en Propuesta Libre ¡Oh! ¿No les pareció que suena hermoso? El tema de esta semana es las malas experiencias así que empezamos ¿Males experiencias cuándo? Cuando me rompí el brazo Cuando me perdí un capítulo de Bananas en Pijama Cuando me desperté a medianoche y estaba en un lugar de media noche unida Cuando me enfermé y quedé internada Cuando rompí algo que se suponía no debía tocar Cuando intenté agradar a las personas y no lo conseguí Me sentí sola Cuando sentí por primera vez la decepción Cuando obtuve y perdí a personas Cuando perdí a mi perrita de infancia Cuando me di cuenta que es realmente duro Cuando comenzar una vida nueva Cuando tuve que hacerme la responsabilidad de lo dicho y hecho Cuando entendí que la muerte que toco es cualquiera Cuando me subí al auto para regresar a casa con una vía Y la llave no giraba Cuando me di cuenta que la decepción puede venir de cualquier persona Cuando las cosas se pusieron peor Cuando no me regañaron tanto que creí que lo harían Cuando comprendí que la vida de cada persona vale mucho Cuando conocí personas nuevas y geniales Cuando volví a decir hola a esas personas que una vez dije a ellos Cuando las cosas eran increíblemente geniales Tanto que parecía irreal Dicen que lo agrio viene antes que lo dulce Mientras más dura lo agrio Más durará lo dulce O sea Mientras más te pongas Provegas en esta vida Mayor será tu recompensa Soy Amine La chica de los miércoles Y me despido con esas sabias palabras Mientras más te pongas